Bienvenidos a Rota en 3 Minutos, hoy desde la feria. Hoy nos hemos venido hasta el recinto ferial porque queremos conocer... ...y se lo vamos a mostrar en los próximos segundos... ...cómo esperan los organizadores de caseta que se presente... ...esta feria de primavera 2010, porque no olviden... ...que muchas familias de la localidad están en plena crisis. Faltan pocas horas para que se enciendan estas miles de bombillas. Se verá esta feria de primavera afectada por la crisis... ...los caseteros opinan sobre el tema. Hombre, yo espero que aunque haya crisis que la cosa vaya bien... ...siempre en feria nos reservamos un poquito, ahorramos un poquito más... ...y tiramos todo el año de eso, de la pequeña hojita que tenemos ahí... ...para pasar a feria, yo creo que sí, que además aparte... ...como la gente con el tema de la crisis pues... ...como que estamos más en plan depresión... ...pues cuando llega una fiesta, pues tenemos ganas de fiesta... ...nos divertimos más, más cachondeos, los amigos, estos, los otros... ...pues la verdad que no lo sabemos todavía, pero vamos, esperamos que... ...que ahorren un poquito y vengan a la feria, la feria es la feria. Aquí en Tiquitaca esperemos que se presente bien... ...con los precios de anticrisis que hemos sacado... ...y que nada, que tenemos hoy una barrilada, hoy miércoles... ...la cervecita a 50 céntimos. Esperemos que se presente bien, pues está la cosa muy mala por todos lados... ...y veremos, ya veremos, espero que bien, bien... ...llevo muchos años ya veniendo a rota y normalmente bien. Hombre, un poquito más baja que otros años normal va a ser seguro... ...porque las dos o tres que ya llevamos... ...ha estado un poquito más baja la cosa, ¿no?... ...pero vamos, si el tiempo acompaña, que yo creo que sí... ...porque agua no da, no creo, ¿no?... ...y la gente tiene ganas, pues... ...hombre, lo poquito que tenga que gastar, va a gastar, ¿no?... ...creo yo, pero vamos, un poquito más baja, seguro, seguro... ...porque normalmente hasta ahora todo está bajando. Pero este año, a las consecuencias de la crisis... ...se suma también la coincidencia con la feria de Jerez... ...y la falta de festivos durante los cuatro días de celebración... ...un tema este que también preocupa a los caseteros. En un principio esperemos que bien, ¿no?... ...que haya gente con ganas de cachondeo... ...y que venga a gastarse el dinero... ...que ya... ...con que acompañe el tiempo la gente se vuelca... ...y hombre, este año ha cogido que no hay día festivo... ...pero yo creo que... ...que aún así va a ser buena la feria... ...lo que hay que tener es ganas y disfrutar... ...es lo que hay que hacer. Yo creo que sí, que afectará a una amiguita... ...y también con la feria de Jerez... ...pero bueno, esperemos que todo el mundo se anime... ...de gente de Chipiona, de San Lucas... ...y todo el mundo venga un ratito aunque sea a la feria de derrota. Hombre, mucho no, pero seguro que algo le va a afectar... ...como es lógico... ...no es lo mismo acostarte a la hora que te dé la gana... ...y levantarte el otro día y venir también para acá... ...y siempre más descansado, más ganas de jugar... ...de cachondeo va a tener... ...pero vamos, que yo creo que el que tiene ganas de feria... ...siempre viene a la feria, eso está claro. Pues esto ha sido Rota en 3 minutos... ...recuerden que tienen más información... ...siempre aquí en www.rotaldia.com Rota en 3 minutos... Gracias por ver el video.